¡A la máquina! ¡A la voz! Señor Albre, son cinco participantes. La prueba va a su posición. ¡Vamos! ¡Paso para acá! La última prueba de la jornada es señal derecha. No se olviden a los delgados de pasarle a la acción de la porta. ¡Vamos! 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 Miren, 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 miren En las vueltas se lo va a dar un poquito Siempre, siempre La mano pasó de Ahora, va, va, ahora ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Claro! La primera es la buena perónica, mañana corre la última, la primera es la buena perónica... ...la última, ¿no? Palma 50, ¿no? ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega,lega! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Llega,lega! ¡Bien! ¡1,59! ¡1,59, madre!